hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a estrell tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores estaremos hablando de los padres de san diego que sorpresivamente les roban a los yankees de nueva york a dylan casey estaremos hablando señores de varios jugadores que destrozan a la mlb o el ranking de los mejores 100 jugadores de grandes ligas hay muchos que no están conformes y estaremos hablando señores de gary cole que en el día de hoy se revela cuántos meses se perderá con los yankees de nueva york dicho esto me gustaría como siempre que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones de la online sobre todo comenta en este contenido dicho esto vamos con las informaciones y tenemos que hacerla señores con gary cole y los yankees de nueva york señores que las alarmas se dispararon en los yankees de nueva york en estos momentos los yankees no encuentran que hacer en el día de hoy dice por aquí de la siguiente manera es un hecho que gary cole arrancará la temporada 2024 de la mlb en la lista de lesionados durante el mediodía de hoy miércoles el columnista de new york post john hayman dio a conocer el lapso que el lanzador de los yankees de nueva york estaría fuera de acción por lo menos uno o dos meses tras su lesión en el codo derecho gracias a dios no es la tomillo gracias a dios no es la tomillo si bien la noticia suena un tanto alentadora para los yankees gary cole todavía no está salvo de un posible procedimiento quirúrgico ya que según la fuente mencionada tiene una cita para volar hacia la ciudad de los ángeles para consultar al destacado cirujano nio el atrache famoso especialista en realizar cirugías tomillon a varias súper estrellas de la mayoli béisbol es lo que yo digo yo dije gracias a dios que no es la tomillo pero él no está absuelto totalmente de esto porque va a visitar a los ángeles al cirujano que se encarga de las tomillo que es nia en la trache y él va a determinar que puede hacerse gary cole en este codo john hayman reportó que varios médicos de los yankee y el propio doctor el trache han visto los resultados preliminares que han arrojado los estudios a los que se sometió gary cole y aunque ninguno ha detectado un desgarro en su ligamento colateral cubital hay suficiente preocupación ya que el atrache ha sugerido una visita en persona o sea señores que la cosa cada día más se está poniendo más en rojo para gary cole y los yankee de nueva york se dice que el vigente saiyon de la liga americana estará fuera por un periodo prolongado aunque por ahora la esperanza y la creencia es que gary cole tenga la oportunidad de regresar a sus labores monticulares en algún momento de mayo o principios de junio o sea mayormente dos meses la temporada empieza este mismo 28 de marzo entonces sería marzo abril mayo y cuidado de junio casi tres meses señor y si esto es lo que él tiene ahora que no ser más peligrosa la lesión pues la cosa podría extenderse hasta el año completo en caso de que no sea el ato millón por su parte el manager de los yankee de nueva york aaron boone dijo hoy miércoles que hay incertidumbre sobre lo que está sucediendo con gary cole estamos esperando que todo de su opinión a veces la primera impresión no es concluyente quieres asegurarte cuando se trata del codo quieres asegurarte de hacerlo bien y tomar la mejor decisión solo tenemos que ser paciente dijo aaron boone el manager de los yankee de nueva york y el lamentable señores que uno de sus lanzadores el año pasado ganó el premio sayon en la liga americana vaya a empezar la temporada en la lista de lesionados por lo menos de dos meses y algo más y esto es con la lesión que tiene ahora mismo preliminar y es lamentable esta situación los yankees hicieron mucho movimiento este año pero movimientos liga menor el movimiento de peloteros de segunda mano no peloteros de buena calidad no peloteros de primera instancia y esto ha atraído pánico en el bronce y hablando de pánico hablando de problemas señores en la grande liga se ha revelado el top 100 de jugadores el ranking de los 100 mejores jugadores de la grande liga y ese top señores ha atraído polémica especialmente una de las que más polémica ha atraído es la de mike trao usted lo puede ver por aquí en pantalla que lo pusieron el puesto número 19 y hay muchos jugadores que están muertos locos como ese top y están opinando y vamos a escuchar algunas de las opiniones y otra cosa que escuché por ahí mike trao dijo que él si juega una temporada completa en la grande liga sigue siendo el mejor pelotero de la grande liga creen ustedes eso que es así como dice mike trao coméntame eso por ahí debajo me encantaría saber tu opinión acerca de eso vamos al tema que está caliente 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 dice por aquí hace unos días se publicó el ranking anual de los 100 mejores jugadores de la mlb de espn y como cada año provocó varias reacciones en esta ocasión los propios peloteros se encargaron de entrar a la polémica y destrozaron por completo el conteo o sea muchos peloteros señores molesto y le entraron le entraron con la conga a este ranking de espn poster horny de espn le pidió su opinión a varios peloteros para abrir la discusión sin filtros y el resultado fue una avalancha de declaraciones en contra del ranking uno de los nombres que generó mayor debate es el de mike trao el tres veces ganador del mvp cayó al puesto número 19 lo que provocó el descontento de figuras como matt olson que es jugador de los bravos de atlanta quien considera que es una posición ridícula teniendo en cuenta la trayectoria de mike trao aquí yo voy a hacer un paréntesis matt olson entiendo que es tu opinión todos tienen una y tú la diste verdad pero te voy a decir algo brevemente el hecho de que mike trao haya bajado al puesto número 19 no tiene que ver nada con la trayectoria entiende porque porque los últimos dos años él ha estado ahí pero se ha lesionado y los otros jugadores que están por encima de él por x o por y ha hecho un mejor trabajo entonces no me diga que por trayectoria eso no tiene que ver con trayectoria estamos claros de que mike trao los diez mejores años de un pelotero lo tuvo él que incluso fue comparado cuál el pujol en aquel tiempo cuando él salió pero los últimos años por las lesiones no atado a la altura pero hay peloteros que si han estado más a la altura que él pero entiendo que es tu opinión más no la comparto más no la comparto otros jugadores como carlos correa jt real mutuo y ably rushman también cuestionaron la ubicación de peloteros como nolan arenado que lo pusieron en el lugar número 44 josé ramírez que lo pusieron el número 17 y kai tokert que lo pusieron el puesto número 28 a quienes consideran inflamar infrar valorados en la lista de estos tres que están ahí kai tokert que está en el 28 no la arenado que está en el 44 y josé ramírez que está en el 17 josé ramírez en la opinión de esos tres que mencionaron ahí no está infra valor valorado los últimos años señores si usted busca los numeritos de josé ramírez con el bate y con el guante viene siendo uno de los mejores peloteros que hay en el negocio por numeritos por todo lo que usted quiera verlo así que si fue carlos correa si fue jt real mutuo o ably rushman quien dio la opinión de estos tres o especialmente de josé ramírez están equivocados ahora es su opinión repito más no la comparto porque josé ramírez en los últimos años no había habido un pelotero como él siendo uno de los mejores busquen los numeritos rafael evers también fue otro de los nombres mencionados ya que estaba demasiado bajo en la lista al ser colocado en el puesto 30 o sea también rafael evers criticado por estar bajito en el puesto número 30 en las últimas cinco temporadas carita tiene un ops plus ajustado de 131 o sea señores 31 veces mejor que un pelotero regular de las grandes ligas pero a pesar de las críticas algunos creen que es una lista bastante sólida aunque podría mejorar si toma la experiencia de algunos jugadores y no sólo el momento que viven en la actualidad y yo te voy a decir algo este ranking está bien hecho está bien hecho porque es en la actualidad no me hable del pasado no me hable de cinco años para atrás háblame de cinco años para acá o háblame de dos años para acá la actualidad de lo que está y quien está rompiendo la actualidad a eso es que hay que meter en el ranking no me diga tú a mí que tú me dedica a sammy sosa porque sammy sosa fue uno de los mejores o a ken griffy juniors o mamá guay o la barrigón porque todo el mundo sabe su trayectoria y no está jugando entonces háblame de la actualidad vamos a ponerle de cinco años para atrás para no ponerlo muy lejos entonces vamos a ser justo dejen de quejarse si ustedes no están de acuerdo busquen los números y ahí ustedes sabrán ahí ustedes sabrán porque repito es tanto así que maestro dio un comentario en donde él dice que si él está sano la temporada completa él es el mejor pelotero de la grande liga pero tiene que demostrarlo no te lesiones y vamos a ver si en verdad tú puedes dar 50 lo puede dar porque un jugador un jugador saso pero tiene que demostrarlo porque no ha podido jugar una temporada completa incluso creo que en la temporada 2022 él tuvo como como ya los médicos daban que él no iba a poder jugar pelotas nada más por un problema crónico en la espalda pero él le metió le metió le metió hasta que volvió entonces demuestra una temporada completa y pon los números y cállale la boca es lo que tú tienes que hacer ustedes no van a hacer nada criticando el ranking ya está hecho y hay muchos ustedes vieron esto son pocos los peloteros 5 10 menos de 10 gente comentando pero los otros lo vieron sólido entendieron entonces eso está pasando ahora mismo en la grande liga esta polémica y hablando de polémica señores hablando de ladrones ustedes saben que a raíz de la lesión de Gary Cole los yanquis cogieron la presión y volvieron a llamar a Chicago White Sox perdón señora que tengo una aplicación aquí volvieron a llamar a Chicago White Sox y le ofrecieron un paquete por Dylan Casey que es este que ustedes están viendo ahí que pasa en el paquete los yanquis vuelven y dicen Spencer Jones no está en el trato los yanquis están desesperados por conseguirlo porque no quieren gastar dinero en Jordan Montgomery ni en Blaise Neo pues señores de la nada de última hora una noticia fugaz los padres de San Diego le acaban de robar a Dylan Casey a los yanquis de Nueva York vía cambio el equipo de Chicago White Sox ha cambiado a Dylan Casey a los padres de San Diego señores todo por no darle a Spencer Jones le dejaron quitar a este lanzador vamos a escuchar esto señores que hasta a mí me sorprendió vi la noticia ahí y de inmediato dije yo tengo que hacer esto obligado el público tiene que estar enterado de esto se les va otro lanzador grande los yanquis de Nueva York han vuelto a perder en la contienda por obtener un destacado lanzador los padres de San Diego consiguieron armar un cambio con Chicago White Sox por Dylan Casey Casey había sido uno de los pitchers más buscados durante el invierno previo a la temporada 2024 de la Major League Baseball en el caso de los yanquis les surgía ahora que se quedaron sin Gary Cole por una lesión el periodista e insider Jeff Bassan de ESPN dio a conocer la tarde de hoy miércoles 13 de marzo que Dylan Casey se ha convertido en un nuevo pitcher de los padres de San Diego que nunca había estado involucrado en esta conversación los frailes han reforzado su rotación abridora para la temporada 2024 de la Major League Baseball al obtener al pitcher en un cambio con los Chicago White Sox hasta el cierre de esta edición no se han presentado los detalles de la negociación ni lo que los White Sox obtuvieron por el lanzador sin embargo esta noticia marca un nuevo fracaso para los yanquis de Nueva York quienes habían mostrado interés bastante en Dylan Casey para fortalecer su agolpeada rotación a raíz de la lesión de Gary Cole que es su lanzador número uno de el equipo Dylan Casey señores de 28 años de edad realizó 33 aperturas en la temporada 2023 con el equipo de Chicago White Sox no le fue muy bien una efectividad de 4.58 así como de un récord negativo 7 ganados 9 perdidos además en la campaña 2022 finalizó segundo en la votación del premio Cy Young así que miren como son los desbalances en el 2022 quedó segundo en la votación del premio Cy Young o sea el segundo mejor lanzador de la americana y el año pasado no le fue bien pero que tal ahora con el equipo de San Diego los yanquis señores con tal de no dar a Spencer Jones nuevamente pierden la batalla y ellos señores están urgidos de ganar un campeonato son 14 años que tienen que no ganan un campeonato señores este si no lo ganan va a ser el número 14 o el número 15 porque no ha empezado la última temporada fue en el 2009 9 y 15 son 24 pero el 24 no ha terminado entonces llevan 14 años que no ganan se le lesionan los lanzadores 1A y ellos por no dar un novato que necesitan ganar se dejan robar a un lanzador que ellos realmente querían entonces para donde van los yanquis yo siempre he dicho y lo voy a repetir ahora usted puede tener uno de los mejores equipos bateadores una ofensiva dura pero si usted no tiene picheo usted no va a ganar un campeonato entonces la pregunta mía ahora es van Halston Brainer el nuevo de los yanquis ahora a tratar de conseguir a Blaise Nell o a Jordan Montgomery comentenme por ahí debajo señores porque esto está interesante deberían hacerlo yanquis a uno de ellos dos contratar porque ya se dejaron ir a Dylan Casey y ahora que va a pasar con la organización del Bronx comentenme por ahí debajo señores si usted llegó hasta este punto del video comentenme por ahí debajo amo la MLB para yo saber que llegaste hasta este punto si me estás apoyando de la mejor manera si lo haces te envío bendiciones para ti y toda tu familia así que señores gracias por estar aquí esto es lo que hay noticias de última hora San Diego aparece de la nada y se roba a Dylan Casey así que señores como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto señores bendiciones y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima